¡Órale! Sé que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te cegó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás los fríos de cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás los fríos de cariño Sabes una cosa, mami Esa jaula de oro Es tu prisión Y no todo lo que brille es oro ¡Ajá! 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 Te dijeron que no estás contenta Que en la cara se te ve tristeza Esa jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás los fríos de cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho fríos de cariño Y regresarás los fríos de cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás los fríos de cariño Y regresarás los fríos de cariño Gracias.